Hola a todos amigos, seguimos aquí súper conectados con Puto Firme, yo soy Ace y bueno, como se pueden dar cuenta, estamos acá en el lanzamiento de Cuba y la marca de las celebridades, mejor dicho, tienen que venir, tienen que estar súper pendientes dentro de esta vista y bueno, acompáñenme a ver qué es lo que se viene muchachos, yo soy Ace. Hola a toda la gente de Puto Firme, yo soy Ace y bueno, hoy tenemos una invitada muy muy especial, Carolina Cruz, ¿cómo vas? Bueno, muy bien, feliz de estar acá, feliz de ver que este proyecto ya es una realidad dichosa. Cuéntanos, ¿cómo surgió ese proyecto entre ustedes? ¿Cómo empezaron a hablar? ¿Quién fue como la idea principal? ¿Cómo, oye, ven, una, vámonos, vamos a hacer algo muy diferente? Bueno, la idea principal es de Tati Zuluaga, que es la manager de todas nosotras, de TZL, de su empresa, fue como la idea principal de unir las fuerzas de nosotras cuatro, como mujeres, como empresarias, como emprendedoras y sacar adelante este proyecto tan lindo que se llama Celebrity Store, van a venir y se van a entojar de todo, está Carosoto con sus pantalonetas y con sus zapatos, está María Clara con toda su línea de ser mamá, que es muy linda, está Yuri con su línea de salud y belleza, estoy yo con la línea de salud y belleza también y con los accesorios, así que hay souvenirs de todas nosotras, se van a entojar de todo un poquito, yo sé que se van a enamorar de esta experiencia que es Celebrity Store. Carolina, después de haber pasado de la idea ya al proyecto, ¿ustedes creen que van a abrir algo parecido en otros lugares, es como que la gente, bueno, no queremos solo la 85, queremos como la 93, ¿viene alguno de esas ideitas? Pues ojalá, yo creo que lo más importante para todas es crecer y si podemos crecer en equipo, pues imagínate, eso es maravilloso y estoy segura que eso va a pasar con este proyecto, así que si podemos abrir otro Celebrity Store, no solamente aquí en Bogotá, sino en otras ciudades, pues sería increíble. Claro, ¿le mandas un saludito a los chicos de Punto Firme? Claro que sí, a toda la gente de Punto Firme, soy Carolina Cruz, no sé qué, sin conocer Celebrity Store, aquí en Bogotá que está de verdad increíble. Hola mi gente de Punto Firme, yo soy Jessy, bueno, hoy tenemos a una invitada súper, súper especial, Carolina Soto, ¿cómo estás? Bien, gracias, feliz de estar aquí. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Te veo muy, muy feliz. Pues feliz porque después estamos de celebración, digamoslo así, estamos de lanzamiento, hoy estamos lanzando nuestra tienda, se trata de Celebrity Store, no es solamente una tienda mía, sino que yo creo que aquí se ve reflejado la amistad de tantos años con otras compañeras que también pues han estado, digamoslo así, involucradas con el emprendimiento. Estamos aquí con Caro Cruz, con María Clara Rodríguez, con Yuri Vargas y pues por supuesto conmigo. Bueno, ¿cómo fue eso? Yo quiero saber quién llamó a quién, cómo surgió la idea, cómo dijeron, bueno, vamos a armar, mejor dicho, hacer un combo para estar todos unidos, porque pues creo que esta es la primera vez que se unen las celebridades, como hacer algo así, como un tipo de piso de solo sus productos. Bueno, creo que estás en lo cierto, es la primera vez que se hace y digamos que pues todas siempre hemos tenido una gran amistad que creo que es lo más importante de todo, siempre nos hemos apoyado todas en cada uno de nuestros emprendimientos y bueno, desde ahí surgió la idea precisamente de estar unidas, de estar juntas, no solamente en la amistad, sino también en nuestras empresas y por eso decidimos pues tener este espacio tan especial, este espacio creado desde el amor y pues bueno, aquí está el resultado de todos esos años de amistad, de todos esos años de trabajo de cada una, por eso creamos Celebrity Store, esta es una tienda para todos ustedes porque además mucha gente nos lo estaba pidiendo hace mucho tiempo, aquí están pues las marcas de cada una de nosotras, los esfuerzos de tantos años y pues bueno, para todo el público que nos quiere, que nos aprecia y que quiere tener todo lo que nosotros estamos lanzando en este momento al alcance de la mano. Claro, te estaba preguntando ahorita antes de entrar a entrevista, ¿cuánto fue el tiempo de planeación? Mejor dicho, ¿ustedes apoyaron las ideas como bueno, queremos hacer los standings de esta manera? ¿O ustedes contrataron un diseñador? ¿Cómo nació la idea del local? Bueno, en realidad tenemos un grupo espectacular detrás de todo eso, este grupo está conformado principalmente por la manager de nosotras que compartimos, digámoslo así, la misma manager, entonces digamos que ella fue la creadora de esta gran idea, ella fue la que nos propuso pues hacer este espacio y pues apenas a ella se le ocurrió esa idea, nosotros dijimos, pero por supuesto, queremos estar ahí, queremos estar todas y pues desde hace como seis meses estamos dándole la idea y bueno, pues hoy tenemos el resultado de tantos días de trabajo, de tantas trasnochadas, de tantos momentos de soñar y bueno, aquí está hecho realidad en Celebrity Store. Y ya para cerrar, yo quiero decirte que esto es más que todo, es solo ideas de mujeres, ¿no? Fueron emprendedoras todas, todas fueron súper emprendedoras. Tienes toda la razón, son ideas de mujeres, ustedes cuando nos invitan por ahí que dicen, no, van a ir a comer, pues no crean que son solamente comidas para ir a hablar y ya, ah, ahí es donde planeamos este tipo de cosas, entonces pues para que se den cuenta que no perdemos el tiempo y pues bueno, estamos todas unidas siempre, no solamente en la amistad, sino también en los negocios y pues bueno, eso es lo que más queremos, que la gente también tenga la oportunidad de venir acá, estar con nosotros un rato, si vienen a comprar un par de zapatos, un par de accesorios, pues que se encontren con nosotros, nos demos un abrazo y pues bueno, nada, esa es la idea. Claro, invita a todos los chicos de Punto Firme a que vengan. Bueno, soy Carolina Sota, esto es una invitación muy especial para todos los chicos de Punto Firme, aquí los esperamos en Celebrity Stores, estamos aquí en la ciudad de Bogotá, atendido por su propietario, así que esto es lo más importante, pilas pues, aquí los esperamos. ¿Qué tal, parceros de Punto Firme Music? Hoy estamos acá desde Cubo Mini Store, estamos con una hermosa mujer, Yuri Vargas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Feliz de que vengan a apoyar estos tipos de proyectos tan hermosos, o sea, este emprendimiento de mujeres colombianas, que yo creo que lo único que queremos es llevar como un producto de buena calidad para ustedes. Así es, y bueno, ¿por qué decidieron de pronto unirse las mujeres y crear, o bueno, abrir esta tienda con tantos productos innovadores? Pues porque la unión hace la fuerza, porque tenemos que tener una economía colaborativa, donde todas nos unamos, donde dejemos los egos, donde dejemos todo, y nos unamos en un pro de nosotras mismas y de poder brindar a Colombia y también a las mujeres para que se unan entre ellas, no solo a nosotras, o sea, las queremos es invitar, esto es una iniciativa también para invitarlas a todas, para que se unan entre todas, a ser empresa, a crear un almacén, pagar un almacén no es fácil uno solo, entonces cuando estamos todas unidas, yo creo que todo se hace mucho mejor. Bueno, Yuri, ¿qué podemos encontrar acá en Cubo Mini Store? ¿Qué podemos ver? ¿Qué tiendas? ¿Qué ropa? ¿Qué accesorios? Bueno, no, acá puedes encontrar Carolina Cruz, con toda su línea de productos, de accesorios, de calzado, también puedes encontrar Ser Mamá, que es María Clara, puedes encontrar Caro Soto con su línea de zapatos, también puedes encontrar Yeka by Yuri Vargas, que es mis productos, cremas, splash, antibacteriales, también tenemos los kit viajeros, bueno, como todo en general, y también tenemos como varios libros de Malé y Haitacán, tenemos de Andrea Guerrero su libro, y el de mi hermana, que se llama Constelando en el Amor, también los van a encontrar, y más adelante van a encontrar muchos más productos como de todos, entonces yo creo que lo más importante es que nos unimos, nos unimos para llevar a ustedes lo mejor. Bueno, se unieron acá y con Punto Firme Music, que estamos desde Cubo, porque también estamos unidos a este emprendimiento que acaban de crear estas hermosas mujeres, así que ya saben, conectados, no se lo pueden perder. No se lo pierdan. A Punto Firme Music. A ver, un saludito por favor. Oiga, un saludito muy especial a Punto Firme Music. Feliz Navidad, un feliz nuevo año para ustedes desde ya, y no se pierdan venir a comprar todos los regalitos de Navidad acá a Celebristore. Chao. Y con Yuri Vargas cerramos esto, señores. Bueno chicos, de Punto Firme, yo soy Edis, y con esto concluimos, como se pueden dar cuenta, asumimos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!